¡Estás usando una falda! ¿Cómo que por qué? Hasta la pregunta ofende, Jitoquito. Pues porque soy una chica. Las chicas usamos maldita, ¿verdad? Si tú eras hombre en secundaria, no recuerdo bien, usábamos el mismo uniforme. ¿En serio? ¿Cómo crees? Debes estar confundido, amigo. ¿Quieres ser mi novia? Uy, no se puede, es que soy hombre. Carajo, ya decidete, ¿no?